Hola que tal chicos estamos en un nuevo video hoy voy a enseñar como conseguir la caja rosa de este juego que esta bien bonita para el juego Es como un juego tipo de roleplay creo que no se si es un juego de roleplay se llama Sour City le voy a dejar el link en la descripción ya saben en los comentarios También le voy a dejar el link de este juego para que puedan conseguir el objeto Lo primero una vez que entramos a este juego nos va a decir jugar Entonces le vamos a dar a jugar le damos a jugar y que tenemos que hacer para conseguir la caja de este evento Esperamos que no cargue y como pueden ver en este evento si notan algo extraño es que mira Acá hay como una tipo flechita tipo un lobo rosa entonces para conseguir la caja tenemos que darlo a esto lo vamos a dar Y nos marcaría el lugar que tenemos que encontrar nos marcaría un lugar para donde esta el evento Así que yo recomiendo coger un auto y con el auto ir a ese lugar con el radar como les indica Vamos a coger esto vamos a coger un auto aquí pueden coger varios autos es como Brohaven pueden cogerlo Vamos a coger este auto que esta bien chido la verdad vamos a cogerlo Y ahora vamos a ir donde esta el lugar recomiendo ir al lugar es bien fácil esta misión la verdad No cuesta nada pueden hacerlo con un amigo y bueno ahí vamos a ir Tenemos que ir donde esta la flechita esta flechita negra así que vamos a ir chicos por acá el bosque Esta cerca como pueden ver es una campaña tipo rosa y bueno una vez que llegamos a este lugar nos va a marcar un lugar Pero no podemos entrar con el auto dejamos el auto salimos del auto y bueno salimos con espacio con él Creo que un espacio bueno vamos a entrar esta campaña tipo de rosa que si ya que se llama event event Y nada nada importante pero bueno vamos a entrar y lo que lo importante es que una vez que entremos a este lugar es una campaña como pueden ver Vamos a coger este tipo de latas de oxígeno que hay no lo cogemos pueden coger también esta lata de oxígeno o pueden coger también las de dentro no importa pueden coger así No es necesario que lo hagan pero bueno tienen que coger y bueno ven esta roca chicos ven esta roca De esta roca nos vamos a tirar al profundo del mar vamos a tirarnos al profundo del mar Y bueno ahora nos tiramos al profundo del mar como en la sirinita nos vamos Nos vamos a profundo profundo abajo 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 Le vamos a dar continuo esto y bueno vamos a bajar a lo mas profundo porque en lo mas profundo tenemos que en lo mas profundo hay como tipo jarrones y tenemos que buscar estos jarrones No vayan a otras ubicaciones que hay muchos lugares la verdad Vamos a ir abajo abajo que esta bien fácil esta misión la verdad muy sencilla la verdad Vamos a bajar Fíjense siempre donde van porque si no no se vayan a perder y vayan a ir Necesitamos encontrar unos jarrones es lo que necesitamos Esta un poquito profundo vamos a entrar un poquito mas adentro mas adentro mas adentro Ahí estamos a encontrarlo genial genial Ya estamos llegando ahí abajo ya ya estamos llegando abajo Debería haber unos jarrones entonces creo por este lugar Como pueden ver creo que si puede haber y como pueden ver si hay un montón de jarrones Y una vez que vamos a este lugar de jarrones lo que tenemos que hacer es irnos acá como pueden ver hay como un tipo puerta nos vamos por esto Y bueno una vez que atravesamos estaría aquí muchos jarrones y que ahora que hacemos tenemos que coger este tipo azul Lo cogemos le damos a E y como pueden ver dice Esto lo vamos a necesitar es como una fuente de energía para llamar a los aliens Y porque vamos a llamar a los aliens para rescatar a un alcalde de este lugar que la encerraron Así que vamos a volver y así que chicos volvemos al lugar chicos y tenemos que subir de nuevo arriba y vamos a subir Y bueno subimos ahí todo rápido subimos subimos volvemos al mismo lugar y bueno vamos por acá La verdad es una misión bien fácil subimos Genial ya estamos llegando 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 Llegamos llegamos como pueden ver ya estamos llegando ya está ahí arriba se puede ver un árbol creo por ahí Y llegamos arriba y bueno chicos aquí estaríamos arriba Y bueno una vez que llegamos arriba ahora que tenemos que hacer volvemos a la campaña en donde está la campaña rosa volvemos Y que hacemos de partir de aquí una vez que estamos en la campaña rosa si ven como un tipo antena Un tipo satélite una antena entonces nos vamos para ahí por cerca de la campaña amarilla cerca de la campaña rosa Vamos por acá nos vamos por aquí y tenemos que ir a ese tipo tipo radar o no sé como un tipo no sé cómo se llama Pero bueno vamos a subir por acá una antena antena se llama por el caso ya me acordé pero bueno subimos por esta por este tronco Subimos subimos por acá por esta montañita nos apoyamos con un tronco y subimos por la montaña Y vamos a ver que está aquí toda la antena y ahora que hacemos lo primero que tenemos que hacer es lo primero Como ven que tenemos aquí Esto es una tipo fuente de energía y entonces que vamos a hacer lo vamos a meter como pueden ver acá no tenemos que meterla Dice e power lo vamos a meter lo vamos a mantener e y una vez que lo mantenemos e Atentos a la cinemática que va a pasar Bueno esto parece otra forma pero bueno Esto parece otra forma No sé pero bueno Ahí está como pueden ver aquí se está cargando y bueno Esto llamará a los alguien para que nos den al alcalde Una vez que nos den al alcalde ya tendríamos el premio como pueden ver ahí se están llamando y bueno Se ha currado la cinemática madre mía en rolo como avanza su tecnología Como pueden ver llegó una tipo nave y aquí nos dejaría al presidente o al alcalde Usted llámenlo como sea nos dejaría al alcalde Y bueno nos dejaría y nos tiraría y bueno esperamos que pase la cinemática bueno la verdad es muy larga y wow nos traen al alcalde Nos traen al alcalde y comentamos la misión esta es una misión bien simple la verdad y nada más nos traen al alcalde y nos dan el premio y ya está chicos esta sería la misión Antes de despedirme quiero decirles que les recomiendo les recomiendo que se queden un servidor vi porque es más fácil así o también pueden hacer en público pero en viven es más fácil Pero bueno yo me despido chicos traeré la siguiente caja rosa Uy mi problema si les pasa esto que siga el alien esto no es mi problema si se queda esto no es mi problema pero bueno Bueno chicos ahora si me despido chicos yo me despido ya con esto con el alien con el presidente Con el presidente o acá llámenlo como sea pero bueno yo me despido y voy a traer la siguiente caja rosa y nos vemos chicos hasta la próxima adiós ¡Gracias!